¡Diablo! 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 Pero perdona de qué... Si me estás diciendo que lo que hay dado a los salines son dos pesos en persona ¿Y qué hace con una máquina de luchadores? ¿Dos pesos en persona? Hace 14 años atrás que yo fui que había uno cerca de casa que era en la Missy Mau que era otra cosa que era en la Missy Mau ni el Paso Donas ni el Narraga que era en la Missy Mau Eso fue por Río Piedra que hubo una cartera de incalibre que hace 14 años atrás que yo fui ¿Y que a mí me importa? ¿Y que a mí me importa? ¿No te hemos preguntado a ti cuándo te fui? Si vos dejaste ir Si los otros días yo te vi en aniversario del poliseo Claro, yo soy el muchacho que estaba así más cara que ya ve ¿Tú eres el de Carolina? ¿Tú eres el de Carolina? ¿Cómo tú estás, pana? Muy bien, papi, muy bien Madre mía, que yo tenía tus números pero se me perdió Si tú quieres apunta a mi Maifer, compadre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!